de la ciudad de México. Ocho con nueve, saludamos al jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días, qué gusto saludarte, saludar a tu audiencia. Bueno, te hemos escuchado desde el domingo, te vimos muy contento, muy satisfecho con la nueva constitución de la, pues, con la constitución que tendrá a partir del próximo año la ciudad de México, Miguel. Sí, Ciro, la verdad que fue un fue todo un reto, pues, desde, tú recordarás, desde la reforma política misma, es decir, la reforma que implicó las modificaciones a la constitución federal, una tarea que se había venido, pues, intentando desde hacía ya mucho tiempo, calculo casi unos treinta años, en donde a veces se quedaba en la Cámara de Diputados, otras ocasiones tuvo el mismo el mismo fin en la Cámara de Senadores, finalmente se logra, y luego viene este reto, que no estaba, digamos, en el planteamiento original, en el desaque de la reforma política, pues, de tener la primera constitución de la Ciudad de México en forma, en el tiempo en el que se planteó, es decir, un lapso corto de tiempo, y con una participación plural, como pues nunca la había tenido la Ciudad de México, en un en una forma de aprobación también verdaderamente compleja, porque se exigió en los transitorios que fuera en mayoría calificada, entonces, el panorama, pues, no se veía muy sencillo que digamos, y la verdad yo he reconocido todas las fuerzas políticas que ahí participaron, porque no se puede decir que un solo artículo no haya sido por consenso, dado que se requería la mayoría calificada, he felicitado a todas, por, pues, lograr en tiempo y forma este documento que es la primera constitución de la Ciudad de México, así fue yo. Bueno, Fiscalía General por cuatro años, revocación de mandato, extinción del fuero, parecen, parecen artículos de avanzada, pero, ¿ves una mejor gobernabilidad con todo esto, el ángel? La ves en, la ves en realidad, ya no te va a tocar a ti. Mira, no me va a tocar. Pero, ¿revocación de mandato con cuarenta por ciento de participación? Hay una, hay una exigencia ciudadana que no se puede ocultar, Ciro, hay una exigencia de participación cada vez más activa, y yo creo que la la propia ciudadanía irá viendo e irá realizando los ajustes necesarios a lo que se esté planteando, no me parece que sea malo el el ejercicio que viene, hay como tú dices, esta figura de la revocación de mandato, bueno, pues tiene también sus sus puntos, tiene sus sus ciertos candados que que requerirán, pues, de una voluntad popular bien definida, pero tiene cosas interesantes, por ejemplo, esta participación de los concejales en las en las alcaldías, con una mayor participación de la ciudadanía en lo que se está exigiendo ahora de los presupuestos, exigencia de infraestructura para la Ciudad de México, exigencias de planeación, yo creo que que puede ser una buena oportunidad para que el diseño vaya acomodando todo lo que le funcione bien a la Ciudad de México, todo lo que le venga bien. Algún que por supuesto haya esta línea de desarrollo. Esta ha sido la intención de encontrar, pues, los planteamientos más más avanzados, más modernos. Hay capítulos que parece que que llevan dedicatorias personales, ha habido un cuestionamiento a la forma en cómo se religió por segunda ocasión el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar, pero ahora el presidente del tribunal va a durar solo un año, Miguel? Pues van a tener una función prácticamente rotativa, yo creo que esto es algo que venían planteando en la dirección, seguirá habiendo una construcción en el pleno magistrado, a mí me parece que este órgano máximo del tribunal tendrá, seguirá teniendo una voz muy importante, y y, y sí, pero la, mira, uno de los puntos que más debatieron, que más insistió, fue este que tiene que ver con el Tribunal Superior de Justicia, en las formas en que, pues, personas que están estudiando y analizando mucho sistemas judiciales en en el mundo, plantearon que la participación requería o exigía que tuviera esta nueva forma, lo mismo el tratamiento al Consejo de la Judicatura, tuvimos también nuestra opinión, pero bueno, que se ha planteado que se maneje de forma separada, esto también tendrá que ver con la reforma federal, sino porque no hay que olvidar que la reforma federal, la reforma que planteará un esquema para toda la república, pues tendrá que ser observada, entonces, si viene la reforma federal del Consejo de la Judicatura, pues, tendrá que sufrir las adecuaciones posteriores. Pero aquí ya salió, por lo pronto, ya salió esta, la constitución, la primera constitución de la Ciudad de México, y le da un año de nada más al frente al Tribunal, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, y tú lo sabes muy bien, en un año apenas te acomodas, apenas le entiendes dónde están los apagadores, las puertas y demás, pero en fin. Ahora, por otra parte, es una constitución asesina, dice el cardenal Norberto Rivera, los puntos que tienen que ver con la interrupción legal del embarazo que ya estaba legislado en México, con la muerte asistida, con matrimonios del mismo sexo, derechos que ya estaban en nuestras leyes, que ya tenemos, algunos de ellos se van a cumplir diez años, como el de la interrupción legal del embarazo, Miguel. Eso exactamente que acabas de decir, Ciro, pues, mira, son derechos que ya se tenían en la Ciudad de México, que ahora se han reafirmado en su constitución, y yo respeto la opinión de diferentes partes de la ciudad, de la ciudadanía, en donde se expresa, como esta que tú acabas de comentar, pero yo creo que en el caso concreto, pues, había un principio de progresividad que contra el que no se debía, ni se podía ir en contra, que es precisamente lo que ya ha ganado la ciudad, y la ciudad de todo, no solamente lo ha ganado, digamos, en el tema social, sino en los tribunales, esto dio pie a batallas jurídicas, donde como voy a señalar la Suprema Corte, pues, se ha definido, ha mostrado ya una postura, y simple y sencillamente ahora está en el documento fundacional, en el jurídico de la Ciudad de México, en esta, la primera constitución, ahí se plasmaron ya, de manera muy clara, estos derechos. Además, mira, por ejemplo, en este asunto que se llegó a, yo creo que no estar bien informados, por ejemplo, de la parte de la muerte digna, pues, de lo que se está hablando es precisamente eso, de la muerte digna, no de la eutanasia. Es una cosa distinta. Entonces, yo creo que eso ya debe haber quedado claro, y hubo diputado constituyente que es directamente participante de esta línea de opinión, que ya estuvo en los debates, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha quedado clara la posición de la Ciudad de México, los derechos que ya tiene ganada la ciudad, y que ahora está planteando su constitución. Bueno, pues lo, lo veremos. Tú estás muy satisfecho, tú estás muy contento con la constitución. Hay cosas, hay cosas bien importantes, pero déjame destacar, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión, con todo el reforzamiento para la protección a la función periodística, destacar esta felicitación que incluso ha venido desde Naciones Unidas para los temas de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, el debate que ha venido dando CEPAL en toda América de toda América Latina por este concepto de mínimo vital, que ahora lo tenemos ahí en la constitución de la Ciudad de México. Hay muchas causas internacionales incluso que ahora están plasmadas, planteadas, ahí en la Ciudad de México. Todo este debate del antiseguitismo que ha quedado de manera expresa en esta constitución, el planteamiento de que es una ciudad refugio, una ciudad en donde se da cobijo y protección a los inmigrantes, a los perseguidos. Seguro que hay señales muy importantes de lo que es la historia de esta ciudad, que han quedado ahí, y bueno, pues a mí lo que me interesa es que se tiene esto, que es la primera constitución de la Ciudad de México, después de muchísimos años de esfuerzo. Pues lo veremos, la iremos, la iremos comprendiendo, la iremos revisando, y te agradecemos este primer comentario, Miguel, muchas gracias. La agradezco yo, sí. Gracias. Muy buen día. Gracias, Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno.